Ver las vías de la ciudad completamente inundadas parece ya no sorprender a los pobladores de Piura, que en estos últimos días se ha visto muy afectada por las constantes precipitaciones. El centro de la ciudad norteña terminó inundado. Las principales vías se han visto dañadas debido a la constante presencia de grandes lagunas que dificultan en algunos casos el desplazamiento de los ciudadanos de una calle a otra. La población y autoridades del Bajo Piura han mostrado su preocupación ante la crecida del río del mismo nombre, que han registrado un peligroso aumento de su caudal tras las constantes lluvias que caen sobre la ciudad norteña. Si se desborda no solamente perjudicaría a las personas que están en las riberas del río, sino avanzaría todo el interior de Catacao, que estamos hablando de 30.000 o 40.000 habitantes. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo realizó una visita a los asentamientos humanos más afectados por el gran empozamiento de agua. Solo en el distrito de Castilla, más de 150 casas se han visto perjudicadas. Ante esta situación, ya se ha pedido al Ministerio de Vivienda el envío de equipos y motobombas para retirar el agua y fumigar las zonas afectadas a fin de evitar que se conviertan en focos de infección. ¡Gracias!